muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para que nada en esta ocasión le vamos a enseñar qué hacer cuando te presenta lo que es esta pestaña en tu televisión smart tv de la marca LG si se logra apreciar el equipo como que presenta como que no tiene automáticamente este vídeo pero si yo le doy a home mira lo que a home tanto las aplicaciones o al menú vamos a dar primero al menú vemos que ahí te presenta muchísimas opciones vamos a darle a home tanto la complicación mira ahí vemos que le estoy dando a home a mirar y salió el fin es que el equipo no está respondiendo correctamente porque no está respondiendo correctamente porque la tarjeta es nueva este televisor llegó que la el equipo en llegó que no encendía entonces ahí así manda la tarjeta LG este está diciendo como que le dé un ingesto vamos a desconectarlo para que usted vea me lo guardé con lo guardé con este y vamos a contar nuevamente tuve que dice el g de que te está diciendo que la tarjeta está buena correctamente y dice ahí factory móvil y como que le dé un ingesto y después que le dé ok se está diciendo es que esto ya tiene que ser con el control de servicio pero si en esta ocasión estamos en un centro en un centro trabajando y no sabemos qué hacer en estas ocasiones porque no tenemos control de servicio de la marca y y lo que tenemos el control que es del usuario el que trae el tv verdad entonces decime entonces qué vamos a hacer entonces cuando ya está sucediendo esa cosa si lo primero que tenemos vemos que le doy a home y mira lo que me está poniendo aunque sea para el 30 segundos etcétera ahí fácilmente no me está saliendo pero le estoy dando pero nada más me ahí tengo yo que darle a mirar me salió vamos a darle lo que es al menú y vamos a entrar aquí donde dice todas las configuraciones que es los tres palitos entramos acá y lo que vamos a hacer ahí para que el equipo 3 que no por más que lo dejen no va a entrar tema por ejemplo me lo voy a salir voy a salir si yo salgo ahí el equipo está presentando como que no tiene vídeo le estoy dando o más que hay el equipo está encendido todo correctamente pero presenta como que no tiene vídeo si me pongo a conectar lo internet hay muchas funciones que no van a funcionar correctamente porque el equipo hay que ser o el inicio de fábrica o entrar el software en caso de pero como en esta ocasión uno no puede si tú quieres tu internet software y si quieres también no se lo hace porque porque el equipo tiene todos sus colores normal ahora si había tenido la pantalla dividida los colores con interferencia etcétera entonces si tenemos obligatoriamente que poner lo que es el software verdad pero ahí él ellos mandaron la misma tarjeta pero si se logra apreciar yo sé que muchas funciones no van a funcionar entonces vamos a entrar lo que es a menú nuevamente como tres menú todas las configuraciones y entonces vamos a entrar quien dice soporte entramos quien dice soporte y vamos a entrar quien dice configuración de fábrica y no lo hay configuración de fábrica entonces vamos a dar acá y le damos a ok ahí él se va a re establecer como que el equipo vino nuevo de fábrica como cuando tú lo compras no lo vamos a pagar esperemos que suba totalmente y ahí si el equipo cuando ya tú le dices le hace ese reinicio de fábrica va a subir todo correctamente y ahí si tú vas a poder conectar internet vas a poder hacer todo lo que tú quieras con tu tv lo vas a poder disfrutar pero vas a tener que hacerle eso si no le hace eso tú supiste que van a tener muchas complicaciones te entiendes van a tener que esperemos que suba esos pasos vamos a adelantar para que no sea que el vídeo tan largo porque con un vídeo corto ahora lo vamos a adelantar para que pero para que ustedes vean que el equipo si va a estar todo bien esperemos que ahí vean ahí el equipo está como que vino nuevo de fábrica entonces vamos a subir lo van por un poquito rápido para que el vídeo no se haga mal algo y ahí vemos que ya hemos terminado de ahí el equipo va a subir todo correctamente usted verá que cuando termine ya le subí como va a subir lo que es el tema y ahí si el equipo ya no va a tener ningún tipo de problema ahí sí ya tengo antena tenemos tienda no mire como ya no presentó esto acá mira bien de subió lo que es el tema no le dije el modelo el modelo del equipo es un 65 un 6300 psa es un televisor de la marca de 65 pulgadas como bueno le dio mire ya y subió ahí si podemos disfrutar el televisor como quedamos como le dije al principio ya lo hicimos con el control normal del mismo televisor esto es como cuando a veces ustedes puedan comprar una tarjeta nueva que esté nueva por amazon o por ebay porque tú sabes que a veces muchas veces vienen nueve veces tú tienes que configurar etcétera y si le sale esa pestaña ya sabemos cómo resolverlo pues nada vamos a dejarlo que este vídeo atacar si le gustó el vídeo viene de nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas cualquier cosa me regalas un like te suscribo al canal y cualquier cosa me puedes comentar por internet por facebook o por donde más te gusta pues nada hasta la próxima que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao